Lamentablemente el pronóstico de lluvia no se cumplió, así que continuamos en esta situación que cada día se agrava más, de falta de precipitación. En general, los cultivos de la zona, ¿cuál es el diagnóstico? Están muy complicados, o sea, los maíces de primera se picaron, el hecho de que se piquen quiere decir que el productor, con suerte, pudo recuperar de ahí el costo de la semilla, en algunos casos, en otros ni siquiera eso. Y después esos mismos lotes se volvieron a sembrar con maíces hacia fines de enero y inclusive primero a la quincena de febrero, lo cual es absolutamente tarde para nosotros, de hecho no hay demasiada experiencia de cómo esos maíces se van a comportar, sumado a esta condición de falta de agua que castiga al maíz y a todos los cultivos. Y, o sea, falta de agua con estas temperaturas por sobre las normales. Así que toda esta situación hace que el maíz y todos los cultivos se están siendo afectados. ¿La soja? La soja está corriendo exactamente la misma suerte. Las hojas de primera, si bien es poca superficie que se hace en la zona, en muchos casos de estos, alguno pudo hacer algún arreglo con un vecino inmediato y entonces que tuviera vacas y, bueno, aprovechó eso con vacas, pero siempre cuando se hacen ese tipo de intervenciones nunca se recuperan los costos, siempre se están por debajo de los costos, así que siempre es una situación desfavorable, tanto para uno como para el otro. El ganadero que va también atrás de esa situación no es porque le interese ese cultivo, sino porque la situación de reservas que va a tener para el futuro y la situación actual es también acuciante. Entonces tratan de aprovechar con los animales cualquier recurso que pueda parecer más o menos forrajeros. Tal es así que se están enrollando los rastrojos de trigo, los rastrojos de maíz, rastrojos que normalmente se dejaban en el campo para, bueno, enriquecer de alguna manera el ciclo de los nutrientes y esto que continúen y perduren en los suelos. ¿Por lo menos algo? Sí, todavía la situación en general de la hacienda, digamos, no está generalizada en cuanto a animales con un estado corporal por debajo del adecuado. Sí se está viendo en algunas zonas más ganaderas donde la presión por cantidad de animales es mayor y están haciendo uso de banquinas o de cualquier tipo de recurso y ahí sí donde la cantidad de animales es mayor, bueno, el faltante del recurso forrajero también es mayor. Acá quizás la cantidad de hacienda todavía no es tanta y ese poco rastrojo que puede haber alcanza más o menos para todavía conservar un estado corporal que por ahí estaban arrastrando de la primavera. Los productores de la zona están bastante diversificados, o sea, ¿eso todavía lo sostiene en el tiempo? Queremos pensar que sí, la diversificación es una realidad, nuestra zona se caracteriza fundamentalmente por eso, o sea, productores diversificados en la producción que viven en el campo, pero lamentablemente esta situación de sequía que ya lleva tantos meses que está afectando todos los cultivos, digo, los cultivos de renta como los cultivos de forraje, así que hay que ver qué situación, digamos, cómo se va a atravesar este año hasta esperar que aparezca un nuevo cultivo como en general vendría a ser la cosecha de fina, que esto se estaría esperando que, digamos, alguna renta favorable para el mes de diciembre. Mucho tiempo. Mucho tiempo. De hecho, bueno, se están hablando de alguna manera, lo que está hoy necesitando el productor en líneas generales no es tanto financiamiento para encarar una nueva campaña, sino es de qué manera van a afrontar todos los vencimientos que están apareciendo en los próximos días. Supuestamente terminaba la niña. Supuestamente terminaba la niña. Bueno, ahí habrá que consultar a los meteorólogos. Bueno, esperemos que prontamente se note aquí en la zona y ya una buena lluvia cambia el ánimo absolutamente de todo y ayudaría muchísimo. Desde ya, desde ya. O sea, ayer se dieron algunos registros de precipitaciones en áreas más o menos vecinas, no fueron generalizados, así que, bueno, esto es típico de años secos donde se registran algunos chaparrones aislados. ¿No se dispara? Absolutamente. Esto es típico de años niña, ¿no? Ingeniero Enrique Berge, muchas gracias. No, a ustedes, por favor.